Me complace de verdad participar hoy y acompañarlos a los anfitriones en la instalación de la Misión de Observación Internacional por la Organización Electoral de Colombia, compuesta por el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil. Que en el proceso electoral colombiano estén presentes integrantes de esta misión, tanto nacionales como internacionales, no sólo es una garantía adicional de transparencia, sino también es una oportunidad invaluable de aprendizaje y de intercambio de conocimientos. El derecho a elegir y ser elegidos, y sobre todo hacerlo de manera libre, de manera informada y de manera responsable, constituyen una expresión clara de una democracia, pero además constituyen una base fundamental para poder exigir cualquier clase de derechos. Cuando estamos en una democracia y está clara la democracia y sólida la democracia como en nuestro país, de ahí para adelante cualquier derecho que se reclame será claramente respondido y entregado. En pocos días, Colombia, este domingo, realizará las elecciones legislativas para el periodo 2020-2026. Elecciones que no solamente serán del Congreso, sino como ya se ha dicho, serán también elecciones para las circunscripciones especiales de paz y además elecciones de consulta para candidaturas presidenciales. Entonces, todos estamos convocados a proteger el ejercicio de esta democracia. Nosotros activamos desde la Procuraduría General de la Nación un sistema de vigilancia electoral cuya coordinación más representativa está liderada por primera vez directamente por la señora Procuradora General de la Nación a través de lo que se llama la Comisión Nacional de Control Electoral y además estará activado en nuestro país 83 comités territoriales de vigilancia electoral constituidos por las 50 procuradurías provinciales que tenemos distribuidas en todo el país, por 32 procuradurías regionales y por una procuraduría distrital, todas repartidas en el territorio nacional. Esa estructura que se ha activado dentro de la Procuraduría General de la Nación para efectos de hacer la vigilancia electoral o la vigilancia al proceso electoral que la Constitución política a través de su artículo 118 le impone, también fue complementada con un brazo ejecutor, no solamente la Comisión Electoral a nivel Nacional, de vigilancia electoral a nivel nacional, sino también las 83 comisiones o comités de vigilancia territoriales. A eso le estructuramos también lo que llamamos un brazo ejecutor que es denominado la Unidad de Vigilancia Electoral, UVEL. Esa Unidad de Vigilancia Electoral se encarga de atender de manera pronta, oportuna y eficiente las diferentes situaciones que se puedan presentar durante el proceso electoral y que puedan afectar la transparencia y el normal desarrollo de los procesos electorales. Esta labor de vigilancia ha sido también recientemente fortalecida dentro de la Procuraduría General de la Nación con lo que hemos denominado un equipo de trabajo juvenil. Está integrado por aproximadamente 200 jóvenes que hacen parte de la Procuraduría General de la Nación, fueron convocados para trabajar dentro de este proceso electoral, hacen su judicatura dentro de la Procuraduría General de la Nación, los hemos preparado, los hemos formado con cursos y con ejercicio práctico en diferentes regiones del país, a tal punto que muchos de nuestros equipos juveniles, recién graduados de la universidad, hicieron parte de la Comisión de Observadores de los comicios electorales presidenciales desarrollados en Honduras en noviembre de 2021. Les dimos esa oportunidad a los jóvenes para que fueran ejerciendo su práctica jurídica de último año de derecho y para optar el título dentro de nuestro país. Eso se hizo con la intención de buscar integrar a la institucionalidad de nuestro país visiones pluralistas, involucrando a los jóvenes y a las jóvenes que reclaman y demandan permanentemente muchos espacios de participación para ellos. Toda esa organización electoral que se estructuró y que se activó dentro de la Procuraduría General de la Nación sirvió también para que organizáramos lo que llamamos el sistema de alarmas electorales. A la fecha, por ejemplo, hemos expedido dos alarmas electorales, una haciendo un llamado por la preocupación que se nos presentó a raíz de las reclamaciones por el inusitado aumento de inscripción de cédulas en algunos municipios del país. Y la segunda alarma tuvo que ver en la advertencia en el mes de febrero de observar que al menos el 25% de los municipios de nuestro país no habían expedido el acto administrativo que regula y reglamenta la propaganda electoral. Sobre esa alarma, iniciamos las medidas disciplinarias correspondientes y dieron como origen que muchos de los municipios ya actualmente hayan expedido su reglamentación administrativa para efectos de regular lo que es la propaganda electoral en sus respectivos municipios. Por último, continuamos también con la constante vigilancia de las conductas de los servidores públicos que constituyen indebida participación en política. La transparencia y la igualdad en el ejercicio del debate político-electoral son dos principios fundamentales de la actividad electoral. Y en esa medida, estamos claros como Procuraduría General de la Nación que no se puede permitir que el erario o las prerrogativas que eventualmente conllevan al desempeño de un cargo público se conviertan en un escenario para favorecer a determinado candidato político o a determinado partido o movimiento político. Y lo decimos permanentemente en todo nuestro trabajo frente al proceso electoral completo. La participación en política en nuestro país no se reduce a pensar que es el pedido expreso de funcionarios o servidores públicos para que entreguen su voto o para que avalen alguna candidata o movimiento político. Lo que significa participación en política en nuestro país es contemplar que cualquier actuación que genere en el imaginario colectivo la realización de alianzas o la realización de apoyos que rompan con el equilibrio de la contienda así como con las garantías e imparcialidad necesaria en todo el proceso electoral será considerado como participación en política es considerado como participación en política en nuestro país y por lo tanto se verían involucrados los servidores públicos en las respectivas investigaciones y posibles sanciones de carácter disciplinario emitidas por la Procuraduría General de la Nación. El Ministerio Público cuya cabeza es la Procuraduría General de la Nación conformado por la Defensoría del Pueblo y los personeros en cada municipio del país hay un personero 1.103 personeros 1.103 municipios encargados de vigilar y acompañar o apoyar el proceso electoral en nuestro país y el Ministerio Público ha venido preparándose para este proceso electoral está más que listo para asumir los retos del presente proceso Procuraduría que como institucionalidad debemos siempre avanzar a mejorar el proceso para lograr una perfecta sinergia entre todas las instituciones que participan como bien lo dijo el señor Registrador en este proceso electoral. La instrucción para todos nuestros agentes en territorio ha sido la de trabajar en todo el proceso en el antes en el proceso y en el después de manera constante y de manera permanente. Tenemos listos 8.259 funcionarios del Ministerio Público preparados para vigilar el proceso electoral y muchos nos preguntan ¿por qué le preocupa tanto a la Procuraduría el proceso electoral o el tema electoral? ¿por qué la Procuraduría desde el año 2021 viene trabajando haciendo en cantidades de acciones haciendo reuniones haciendo mesas preparatorias trabajando con toda la institucionalidad con la academia información en este proceso electoral que se inicia el domingo 13 de marzo? Y yo les respondo claramente porque las elecciones son la cristalización del derecho constitucional a la participación política derecho constitucional a la participación política que automáticamente es el cimiento de nuestro Estado de derecho y del mantenimiento y del respaldo para nuestra democracia Confiamos como Ministerio Público en que la presencia y el acompañamiento de la misión de observación internacional actuando con imparcialidad actuando con neutralidad y actuando con transparencia van a ser el complemento perfecto de garantía suficiente para unas elecciones limpias y unas elecciones tranquilas en nuestro país Sus recomendaciones nos seguirán ayudando a mejorar nuestro sistema electoral La Procuraduría General de la Nación la Defensoría y la Personería componentes del Ministerio Público en nuestro país está comprometida para que en las próximas elecciones la democracia salga fortalecida Nuestra labor es intensa y es extensa Actuamos en todo el territorio en todos los temas y en todas las etapas del proceso electoral Trabajamos de manera articulada con todas las instituciones porque este también como lo dijo el señor Registrador es un proceso de Estado Eso sí sin perder de vista nuestra función principal como Procuraduría General de la Nación que es la de vigilancia así como la de investigación disciplinaria sin distingos de color político sin distingos de calidad o competencias de los cargos incluyendo en esta vigilancia aún a los funcionarios públicos de elección popular Estoy segura que con la institucionalidad que tenemos y la organización electoral nuestra y con todos ustedes como observadores podemos cantar victoria al final de esta gran fiesta democrática como es el proceso electoral de nuestro querido país Colombia Muchas gracias Gracias